¡Hola amigos pamboleros! ¿Cómo están? Yo soy el vecino y hoy vamos a ver un tutorial de una jugada bastante comentada por ustedes en nuestros videos anteriores Bastante pedida por la estrella del Paris Saint Germain, Neymar Y amigos no olviden apoyarme con ese poderoso like para que podamos continuar con esta sección de Juega Como Y podamos seguir sacando más tutoriales del crack brasileño Y bueno para ya no perder más el tiempo empecemos con este tutorial Este pana es bastante sencillo de realizar Pero amigos si sigues estos pasos que te doy al pie de la letra Aún te saldrá más fácil de hacerlo en el fútbol Como primer paso vamos a hacer una pequeña bicicleta con nuestra pierna no dominante hacia adentro Haciendo creer al rival que nos iremos hacia esta dirección Con el movimiento anterior hicimos que el rival abrió las piernas por automático Bueno amigos ahora como paso número 2 daremos un pequeño toque al balón con la parte interna de nuestro pie dominante Dándole dirección hacia las piernas del oponente que por inercia ya las abrió con el paso número 1 Como paso número 3 combinaremos el paso número 1 con el paso número 2 Y así tendremos un maravilloso pana al estilo de Neymar Como un consejo que te doy es que a la hora de hacer la bicicleta lo hagas muy exagerado Para que así el rival se pueda ir con la finta y pueda abrir sus piernas Y a ti no se te complique para hacerlo en el fútbol ¡Suscríbete al canal! Cracks, espero les haya encantado este video Y por supuesto no olviden practicarlo para que puedan humillar a sus rivales en el fútbol con este poderoso pana También no olvides comentar en la parte de abajo de que otro jugador quieres que hablemos en un próximo tutorial Y amigos si tu eres nuevo en estos rumbos te invitamos a que te suscribas Ya que estamos subiendo los días martes y viernes videos de fútbol y de freestyle muy chidos Y también actives esa poderosa campanita para que seas uno de los primeros en ver estos increíbles videos Y bueno amigos con esto hemos concluido este tutorial Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video Bye bye